¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Unos niños desprevenidos! ¡A pelear! Eso tuvo que doler No, ya valió mal ¡Acércate viejo, acércate! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! Te daré un último golpe si no te molesta Asustado, Potter Ni un poco Escudos de héroe activados ¡Apúntele bien! Usar un simple escudo no cambiará las cosas ¡Llamaré a la policía! ¡No! ¡Es tan bueno! ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Soy tremendo! ¡Soy... Creo que sólo queda un cabo suelto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse with the thirst That I wanna be better not worse Man, it hurts I'm on this earth ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡A laburar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! Hasta la vista, baby ¡Pum! Tic-tac-tac-tac ¡En tu cara! ¡Tenemos compañía! Tus últimas palabras Te salvaste de mi maldito Algunos centímetros más tarde Ah caray, eso si me interesa eh Miren ese niño es mongolito Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo Aquí va a correr sangre Yo me encargo de esto A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Es tiempo de terminar esto ¿Dónde estás? Te voy a matar Al fin te atrapé, esponja Esto es una mierda Usted no aprende, ¿verdad? No vemos Carlos, no vemos Hijo de mil put Un hombre no puede escapar de su destino Cuatro a seis semanas después Por fin Un digno oponente ¡Nuestra batalla será legendaria! ¡Muro de agua! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Marito! Ahora el resto del plan es simple ¡Escudos de héroe activo! ¡Uuuh! ¡Noooo! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Hasta la vista, todos! ¡Escudos de calabrame! ¡Ajistos de héroe azul! ¡Gracias! ¡Ajistos de héroe! ¡Suscríbete! ¡O hay un tampoco metàit Researchers ¡ jakie encargo! ¡Hijo de internet de internet de la libertad de izquierda! ¡Suscríbete! ¡Hijo de libertad de identidad, significa suscríbete! ¡Compr Gina de Estado! ¡WorldPermooo! ¡Andas también te metas! ¡Na ostrón te atrapal Ner con el Slovik